¡Hola a todos! Y bienvenidos a otro vídeo de Don't Stave. Y vamos a continuar por donde lo dejamos al final del vídeo anterior, que la verdad que hace unos cuantos días que no grabo. Así que lo que voy a hacer de momento va a ser... Chester, where are you, my friend? Le dejé ahí exactamente. Vamos a volver a por Chester, ¿vale? Y vamos a entrar en la cueva, porque quiero seguir revisándolo. Mi meta, y no me refiero a la droga, a la metanfetamina, es encontrar las ruinas. Y voy a centrarme en ello, ¿vale? Porque en el exterior se pueden hacer cosas, pero cada vez menos. Entonces quiero ir a las ruinas para pillar el endgame del juego y poder acabar la serie. Porque no creo que dé para mucho más, la verdad. Ya hemos visto muchísimo contenido. Hay jefes que aún no hemos visto, pero es que no han querido salir. Entonces eso ya no depende de mí. ¿Qué voy a hacer ahora mismo? Pues administrarme un poquito el inventario. La boina de cordura no me va a hacer falta. Estoy bastante seguro de ello, porque llega el invierno. Esto, por ende, sí que me lo voy a llevar. ¿Y debería calentar? Pues yo creo que sí, pero no lo voy a hacer por ahora. Lo que sí que voy a hacer va a ser llevarme madera suficiente como para hacerme armaduras y hogueras, ¿no? Que es principalmente lo que hace falta en esta estación. Tengo las herramientas bien. Armadura, casco, un arma, dos armas, las gafatopos, el candelabro. Voy a mirar en la nevera. Vale, voy a llevarme un, dos, tres, cuatro. Aunque no me va a hacer falta, ¿vale? Estoy bastante seguro de ello, que no me va a hacer falta, pero bueno. Y de esto voy a llevarme un par, ¿vale? Aunque puede que en las cuevas, casi seguro, me encuentre más. Entonces, la piedra de calor para dársela a Chester y hierba. Vale, genial, genial. Y ya nos podemos ir. Y la miel no me la puedo tomar así. Voy a pillar carne, porque esto se me va a caducar para cuando vuelva, así que ya lo pillo y... Y ala. Y esto también me lo llevo. Bueno, para tener algo con lo que defenderme, si hay algún peligro tocho, ¿verdad? Venga, let's go. Pues lo he dicho, la serie va a acabar pronto, ¿vale? Que lo sepáis, porque llevamos ya 92 días. Están en celo. Bueno, pero me puedo acercar a ellos. ¡Ey, compañeros! Venga, 40 de hierba. Ya para redondear. Sería buena idea acercarse a los bordes del mapa, porque recordad que en invierno... Voy a recoger mierda, sí. Que va a ser útil para utilizar como combustible. Recordad que en invierno... Salen pingüinos. En este caso no ha salido ninguno, pero bueno, yo lo he intentado. Vale, aquí estamos viendo los estragos de... De lo que ocurrió, ¿no? Aquí. Que por cierto, se me había olvidado que la lió tanto el tío, ¿eh? Es que fue una barbaridad. Fue una puta barbaridad esto. Fue una masacre. Bueno, Chesty. ¿Tú qué tienes en el inventario? Que igual me jode... Pues sí, tiene bastantes cosas, sí. Vale, vente para acá. Nah, vamos a ir con... Las gafas topo. Mismo. Si las utilizamos por día nos quedamos... Si las utilizamos por el día nos quedamos un poco ciegos, la verdad. Y sí, al quitarme el casco... He empezado a morirme un poco de frío. Así que... Este cabrón ataca súper rápido. Quiero plantar esto... Ahora. Ya te puedo reventar la puta cabeza. Atacas una vez, atacas dos veces, atacas tres veces y ahora te quejas. ¡Hala! La bajada está justo ahí al lado. A ver si venís todos y os ponéis pesados, pues igual os reviento la cabeza, ¿no? Podría curarme. Pero voy a esperar, ¿vale? Porque lo más sabio ahora mismo sería... Guardar las curaciones que tengo. Y simplemente utilizar a los enemigos para curarme. Aunque también puedo comerme esto. Que algo me va a curar. Poquísimo. Me voy a comer ya. Total, tengo albóndigas. Que no están muy bien, la verdad. Están bastante... Pasaditas. Todo esto va a ir al cofre de vuelta. Yo no puedo andar con eso por ahí. Y sí, vamos a crear un cofre para tenerlo ahí, simplemente, como lo teníamos antes. Exactamente igual. Y la verdad es que nos podemos ir ya, básicamente. Con el candil en la mano, eso sí. Pero al fin y al cabo nos podemos ir, ¿no? Vale, aquí está la bajada. Y Chester, ven conmigo. Aquí. Venga, va. Boomerang. El boomerang no me lo voy a llevar. Tanta piedra, la verdad es que no. Porque ya la tengo. O sea, piedras no son pedernales, pero ya me entendéis. Esto no lo quiero para nada. Quiero organizármelo. Vale, esto aún no he mirado para qué sirve, la verdad. Yo creo que no sirve para nada. Dudo mucho que sirva para algo esa mierda. No me suena haberla visto en mi vida en ningún crafteo. Y sí, venga, ¿por qué no? Vamos a meterlo ya que estamos. Y me lo quito, ¿no? Ya que ya es de 10. Voy a alejar la cámara. Y para adentro. Creo que no se me ha olvidado nada. Pero bueno, voy a hacer un corte porque esto se queda pillado. ¡Uh! Es súper rápido. O sea, no voy a hacer ni corte. Coño, qué bien. Vale, pues esto está bastante revisado en cuanto a porcentaje. Esta zona de aquí está completa. Y voy a ir aquí. Con los conejitos. Y voy a terminar de revisar eso. Aunque esta zona de aquí me pilla más cerca. Voy a revisar esto, ¿vale? Que puede que esté por aquí las ruinas. Está todo en orden. Voy a ponerme la piedra aquí. Esto es ofensivo, así que va a venir por acá. El boomerang es lo que me ha faltado tirar. Pero bueno, no pasa nada. A tomar por culo. Vale. Let's go. Gafas topo en acción. 17 de guano. Llevo encima. Que sí, la verdad es que ha pasado totalmente desapercibido. No me he dado cuenta. Pero no es nada grave. Porque al fin y al cabo es algo que aquí va a ser útil. Lo puedo utilizar como combustible. Y además estamos en el putísimo invierno. Vale, aquí hay que tener cuidado. Chester, toma. Las albóndigas son carne. Y la carne, vamos. Se prohíbe. ¿Me sigues? Olé. Ay, y se queda dormido otra vez. Pues muy bien. Le he dado las bolas luminosas. Que se me iban a pudrir en nada. Se las he dado por si colaba. Y sí que cuela, sí. Recordemos que la carne la llevo en Chester. Por el sencillo motivo. De que los conejos son hiperagresivos. Si llevas carne encima. Siempre que me he encontrado conejos los he evitado. ¿Vale? Pero miré en la wiki cómo funcionaba su comportamiento. Y te atacan solo si llevas carne en tu inventario. Si la llevas Chester, no pega a Chester. Así que ahí está el truco. Y las gafas Topo son la puta hostia. Porque ves todo. O sea, con la antorcha, con la linterna en la mano. Vería solo una zona muy pequeñita. Y con esto lo ves todo alrededor. Por lo tanto, si ves la piedra correspondiente para bajar. A las ruinas. Va a ser más... O sea, si estás cerca. La vas a ver más fácil que si no llevaras las gafas Topo. Lo malo es que si se te rompe... O sea, si se te acaba el combustible. Se te rompen y tienes que crearte otra. Y son un poco caras y... Y molestas, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que cazar Topos. Que te ocupan de espacio en el inventario. Que se mueren de hambre. Tienes que tener oro encima. Crastearte el motor ese de... El motorcito. Que no sé cómo se llama. Electrical. Electrical. Dodad. No sé lo que significa Dodad. Pero bueno. Es como una especie de batería. Un componente electrónico, ¿no? En este caso no sé si sería eléctrico o electrónico. Pero bueno. Vale. Por ahí está el camino cortado. No tengo muy claro cuánto restablece la fruta. Y si la caducidad tiene algún tipo de relevancia. Me explico. ¿Es lo mismo? O sea... Uy, que de árboles. ¿Rellena lo mismo a las gafas una fruta que esté en rojo que una fruta que acaba de recoger? Yo no tengo ni idea. Pero supongo que sí, ¿no? Que con eso no serán tan estrictos. Porque tú no tienes la culpa de que se caduque. Tampoco de la comida. Pero la comida es mucho más frecuente. Esto es un recurso más complicado de obtener. Tienes que enfrentarte a un enemigo. En mi caso fueron cinco. Pero bueno. Que sí. Que tienes que enfrentarte a un enemigo que tiene fama de ser duro. Porque pega mucho. Tiene un patrón complicado si no te lo sabes. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Y si estoy mirando constantemente el minimapa. Para bordear y ver las zonas que no hemos visitado. Resulta que esta mina... La hemos explorado muchísimo en comparación a otras minas. Curioso, la verdad. Porque hemos estado muy pocos. Pero hemos tenido suerte de que hemos encontrado biomas muy tranquilitos. Como es el caso del de la seta. Y yo no sé cómo hago para estar tanto tiempo hablando. Seguido y... Encontrar temas de conversación. La verdad es que en ese sentido. Me sorprendo. A ver. Oro. No, eso era nitre. Por aquí nada. Alguna gema interesante. Me estoy congelando. Bueno. Aún no me estoy congelando. Pero estoy en proceso. Es lo malo de tener las gafas topo ahora mismo. En invierno. Que no puedo tener... El sombrero de búfalo. Vosotros sois colegis. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú me sigues? Si te doy esta mierda. Que me acabo de... De farmear. Supongo que no, ¿no? No. No. Estaría muy roto. Eso hace las veces de... Vegetal para los cerdos. Que los cerdos... Si le das vegetal... Pues cagan. No hace nada más. Estos ni cagan. Pero bueno. Se lo comen, ¿no? No sé si dándole mucho... O te llegarán a hacer algún tipo de caso. Igual sí. Pero no lo he comprobado nunca. Igual si le doy una fruta de estas... Incluso se iluminan. Que creo que es lo que hacen las frutas... Estas si te las comes. Pero mi personaje no la come. Porque no es una comida de guerrera. Mientras tanto, si voy a restablecer mi calor corporal con esto. Más rápido. Y también voy a aprovechar las gafas topo, ¿no? Que si las tengo usándolas y en realidad no las estoy aprovechando. Es una... Una pollada enorme. Y si voy a comer porque esto se va a poner cada vez peor. En invierno la comida dura más. Eso también es un plus. Pero bueno, es justo. Y tú, como te voy a acercarte, te reviento la puta cabeza, ¿eh? Porque se come la piedra del calor. De hecho, voy a hacer una cosa. Tengo estos dos de mierda aquí. Me están ocupando espacio en el inventario. Quiero la piedra al putísimo rojo vivo. No te comas la piedra. Let's go. Vamos. Por ahora la piedra está caliente. Así que, sin duda. Me pongo las gafitas. Y luego si eso, pues me las cambio, ¿no? Puto Chester. Por un momento pensaba que había tirado el hueso o algo sin querer. Porque no veía que... Que se estuviera moviendo ni nada. Digo, este tío se... Me abandona. Se va a quedar ahí. Esta zona está... Revisada casi por completo. Vamos a quitar el casi. Vamos a... A terminar de revisarla. Vale. Esto está perfecto. Y no. No están las ruinas por aquí. Pues sí. Vamos a tener que... Que ir por ahí. Por donde las arañas. Tengo muchas ganas de ir a la ruina. Para que las veáis. Más que nada. Es una zona hostil. Hasta decir basta, ¿eh? ¿Qué me dices si te doy esto? A ti, por ejemplo. Que estás más alejado. ¿Te mola la idea? No, no te mola mucho. Parece que te tengo que dar... Una verdurita... Que no sea... Bueno, que sea una verdura en sí, ¿no? Porque... Las... Las setas no son verduras. Y los champiñones... O sea... Quiero decir... Las setas no... No son vegetales. Y las flores estas de... Bombilla... Tampoco lo son. Vale, esto me va a venir muy bien. ¡Uh! Y mejor todavía. Vamos a colocarnos... El bastón de caminar aquí. Para poder hacer cambios rápidos. Para la batalla. Bioma de champis. Otro más. Esta cueva es la cueva de champiñón, tío. No es puto normal, ¿eh? La cantidad de champiñones que hay. No es puto normal. Si me vuelve a salir un Derclops... Lo mataré. Porque es un jefe... Que yo creo que es el más fácil. Y te da un ojo. Y con el ojo puedes hacer un crafteo bastante avanzado... Si llegas a la ruina. Básicamente... Es una torreta. Y está bastante rota. Es una torreta... Que básicamente es como un... Un pico... Que termina con un ojo. El ojo del Derclops. Y dispara rayos... A los enemigos que se acercan. Venga, es hora de rellenar las gafas topo. Y... 68%. Me parece bastante poco. La verdad. Y venga, va. ¿Por qué no? Está a nivel 2 en la madriguera. Así que esto lo que va a hacer es rellenarme un poquito la cordura, ¿no? La cordura no... Bueno, sí. Aparte de la cordura... El... It's time to fight. Han salido un montón de enemigos. No me he puesto a quitear porque estaba rodeado completamente. Y menos mal que me he puesto el casco. La verdad es que no sé si me he curado o no. Me refiero, no sé si he matado suficientes enemigos como para... Curarme. Lo que sí que voy a hacer va a ser colocarme esto un rato. Y voy a ir con la linterna. Porque la piedra ya está dejando de hacer... Un efecto tan intenso. Ya ha caído un conejo. Lo cual... Me parece de puta madre. Podría matarlo con el bazón de fuego, pero... Igual es un poco... Overkill, ¿no? Para un pobre conejo. Lo que voy a hacer va a ser... Atraparlo. Ahora está ralentizado el pobre. Eh... No pasa nada, compa. Todo va a ir bien. Y me da carne rica, rica. Que ya la cocinaré en algún momento. Pero vamos, que por ahora vamos tirando bastante bien. Porque tengo todavía la comida. Y ya... Vale, pues nada. Meternos de hostia como antes. Intenté esquivar el ataque del amarillo, pero no... No pude. Bueno, aún así... I got heal. Hala, ya estoy full vida. De putísima progenitora. Pues... Sí, voy a ir con la... Con el casco de momento. Y hala. Va que chuta. Nos adentramos en bioma peligroso. Extra de peligro. Si contamos con que estamos en las cuevas. Y me está poniendo nervioso esto. Así que sí. Me está poniendo nervioso el hecho de... De no... De andar a la velocidad a la que estaba andando. No sé si podrá aparecer la entrada a las... A las ruinas aquí. O sea... No he visto nunca la entrada aquí. Tampoco es que la haya visto muchas veces, pero... Me extrañaría, ¿no? Yo por si acaso lo voy a revisar. Y más teniendo en cuenta que ya estoy aquí. Si encontramos la ruina me volveré a base. Porque hay que... Eso es peligroso. Hay que hacerse... No, hay que hacerse no. Hay que recoger el sombrero de la cordura. Porque nos va a hacer falta. Bueno, yo voy a aprovechar el bug. Y me voy a colar por aquí. Simplemente para tenerlo todo conectado. Me encantaría que saliera la piedra de las ruinas, tío. Sería... La puta hostia. 86%. Hombre, también estaría bien que saliera un enemigo de esos, ¿eh? De los que me dan... Fruta. Fruta luminosa. Joder. Voy a volver ahí atrás, ¿eh? Y también me gustaría encontrarme más murciélagos. Vale, por ahí estamos viendo que nada. Aquí se están partiendo la cara. ¿A cuánta vida se va a quedar el tentáculo? A poca, ¿verdad? Vale. No lo sé, no lo veo. Habían tantas cosas de por medio... Que no... No me han dejado verlo. Madre mía, este bioma es la hostia, ¿eh? Joder. Debería ir recogiendo el oro que... Que me encuentre por ahí, ¿eh? Porque... No llevo. No llevo oro. Y es bastante importante. Y ahora mismo no tengo comida. Y sí, he desaprovechado un poquito la comida que tenía, pero... Pero no mucho. Al fin y al cabo se me estaba poniendo mal. Y la próxima vez que fuera... Abrir a Chester seguramente ya no me... No me curaría... Tantísimo. He utilizado este arma que está un poquito peor. Y sí, ahora que me fijo no estaba utilizando ningún tipo de armadura corporal. Llevo... Lo que llevo. Vale. Chesty, ven para acá. Que te voy a dar la piedra. No quiero ningún tipo de... De frío en mi cuerpo. ¿En serio me vas a cortar el paso? Hijo de puta. Guata, cabrón. Espera un momento. He escuchado algo extraño. Vale, es porque hay otro bioma por aquí. Digo, igual es algún indicativo, ¿no? De que estamos... Vale. Follow me. Ven, compa. Ahora sería el momento idóneo para hacer... Para hacer carne, pero... Ja, ja. Un pene. Voy a ponerme a hacer aquí comida. Un pene. Ven aquí, my nigga. Mira qué guapa es. Totalmente simétrica, ¿eh? No la juzguemos por sus aspectos. Es una... Es una jodida guerrera. Me ha hecho mierda el fuego. Que se ponga naranja. Uh, no, 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 no. Uh, que la he soltado sin querer. Vale, pues vámonos. Gafas topo en acción. El bastón de correr. Y mis secuaces. Por favor, que salgan las ruinas. No de mierda ni los conejos. No tienen por qué estar en estas cuevas, ¿eh? Pero yo las voy a explorar. Puede estar en cualquiera. Y no sé si hay más de una entrada. Ya he jodido encontrar una. Así que... ¡Oh, oh, oh! ¡Lo hemos encontrado! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Sí! ¡Dios! Ahora va a ser un... Ahora esto va a ser una aventura, ¿eh? Porque encima ha aparecido en un sitio malo de cojones. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's do this! ¡Let's do fucking this! Ven, Chester. No quiero que molestes. Chester. Vale. Me gustaría pillar oro. Y me da bien que aquí va a haber. O igual no. Quiero oro. Para hacerme... Para hacerme... Un pico... De oro. Para poder romper las madrigueras. Porque de aquí van a salir arañas. ¿Vale? Por eso me he equipado para el combate. Vosotras sois arañas de las que escupís. Sois unas zorras de mierda. Y tú eres de la... Tú no eres nada peligrosa, la verdad. Tú te cubres... Y te protege de un... 95% del daño. Ahí. Así me gusta. ¿Vale? No voy a recoger la carne. Let's mine this fucking shit. Vale. Hora de mover todo el campamentito. ¡Uf! La hostia, ¿eh? ¡Compas! Bueno, ya llegáis un poco tarde, ¿eh? Llegáis un poco tarde. Yo no quería decir nada, pero... To be honest. Un poquito tarde... Pues igual si llegáis... ¡Hostias! ¿Qué hay más? Rápidamente, ponte el casco, que no quiero yo aquí ningún tipo de desgracia. ¿Hay más enemigos? Sí, aquí hay otra. Mira, te ha caído... Por encima. Vale, pues vamos a destruir aquí la mierda esta, ¿no? Lo suyo sería hacernos un martillo, porque lo vamos a necesitar. Vale, que sepáis que en las ruinas... Lo más normal es... Morir, ¿vale? O sea... No tenemos por qué morir, pero... Es un ambiente muy hostil, con enemigos bastante tochos y tal. Y también es muy común perder cordura. Mucha, mucha cordura. Lo bueno son las recompensas, ¿no? Hostia. Dejadme de mierda a mí, ¿eh? Que como me he acercado a la red, pensaba que no habría... Mira ya, ¿eh? No, 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 no... ¡No! Me cago en vuestra puta madre. Me la vais a liar, ¿verdad? La he recogido sin querer. Hacedme lo que os dé la puta gana, subnormales. Os voy a masacrar. Os voy a... Os voy a puto masacrar. ¡Hala! Tomad por culo. Ya tengo para hacerme comida. ¿Qué mierda se escucha por ahí? Me está bajando la cordura, vamos. Rápido no. Lo siguiente. Bueno, sí, a lo que... A lo que vamos. Vienen a por mí, ¿en serio? O a por el enemigo ese, bueno, no lo sé. Espero que a por mí no sea, ¿eh? Si bien tengo bastante carne encima, espero que no sea yo subfocus. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Lo siento, pero... Eh, sé que está muy interesante y tal, pero... Llevamos ya bastante de vídeo. Me hago comida y lo dejamos, ¿eh? Esto va a ir al cofre. No interesa tenerlo en el inventario. Esto de momento sí. Esto de momento sí lo voy a dejar en el inventario. Y voy a equiparme esto. Voy a hacerme otra armadura. Y a ver, ¿qué más? Sí, ya. Tengo que coger de chester esto. Y cocinarlo. Y esto lo voy a tirar. Ahora mismo no me va a hacer falta. Y a comer. Me dejo la zanahoria en el inventario por si encuentro más conejos abajo. No sé si hay, la verdad. Pero yo por si acaso... La curación me la puedo dejar de momento. Y si acaso la tiro abajo. Y esto sí que es verdad que no lo voy a utilizar. Así que si lo dejo aquí, pues ya está. Pedernal. No tengo más del que tengo el que está quedado. No. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. El siguiente vídeo va a ser poderoso, ¿eh? Va a ser poderosísimo. Vamos a ir a las ruinas. Vamos a verlas superficialmente. No lo sé, la verdad. Todo dependerá de cómo nos esté yendo. Si necesito cordura, voy a subir y voy a ir a base. Voy a coger el gorro de la cordura y tal. Gafastop al 51%. Abajo creo que hay criaturas abisales de esas. Y no sé si hay bulbos bombillas. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un like por haber encontrado las putísimas ruinas. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Madre mía, estoy súper contento de haberlas encontrado. Uf, es que pensaba que no las iba a encontrar. Y que iba a tener que acabar la serie sin ver las putas ruinas. Qué alivio.